Entonces el siguiente juego es contra Millos, contra Millos, el clásico capitalino, veámoslo, contra Millos, Channel Highway, me voy a enfrentar a Millos, sé que eres hincha de Millos Ván chico, vámonos, ván chico, ván chico, Oscar Rodas, vámonos Rodas, no Rodas, Rodas Porque la hizo bien, la hizo bien, puso las marcas que estaban en ese entonces, me hubiera gustado que estuviera con Cell, pero no pudo ser ¿Por qué te vas, copete, cabrón? Le da como miedo el balón, ¿vieron? Como que lo huye Vámonos, Rodas, 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 puta vida, puta Rodas Ya somos 100 seguidores, gracias No me había fijado, ya somos 100 Gracias a todos, los quiero mucho Os llevo en mi corazón Golpe este, vámonos Golpe este, golazo Vamos Bien, golpe este, golazo Cuidado, cuidado, Centurión Ah, RobaDios, no, pues que podíamos esperar de RobaDios RobaDios, claro, RobaDios Empata Empate a mi Dios Cagada defensiva Cagada defensiva Tolosa, Edinson Tiene Oscar Rodas Oscar Rodas Oscar Rodas Oscar Rodas no hizo un carajo Romar Pérez, sí Se va a Julian Anchico Julian Anchico Julian Anchico Ah, gol 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 Vamos Oscar Rodas Por fin hiciste algo Bien Julian Anchico Un crack Se la pasa a Rodas Y sería el colmo Si no anota eso Dos a uno Dos a uno Ganando a la Millos Bien Ahí el Candelo Ortiz Cuidado Cuidado, cuidado, comillos Cuidado, comillos O la suena, que sea Dos a dos De Candelo Magnífico Ha perdido su ventana Bien Pasa, fue una buena jugada ahí Si le dan todo ese espacio Claro Bernal de los cojones ¿Ves? Bien Bedoya Bien Bedoya Eso Vámonos Bonita pared Se va Copete 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 Que puta mierda Paredes Pues Uy Poste fue lo máximo No Uy Cuidado 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 Millos Mierda El de Millos Carpintero Era sido chévere Que hubieran puesto la animación A esta Del pájaro carpintero Que hacía Porque él hacía Cuando metía gol Se chocaba la cabeza Con el poste Como si fuera un pájaro carpintero ¿Qué se jugó en EU? Eh, no sé No sé si jugó en Estados Unidos No No me acuerdo Creo que no Así que jugó en En Argentina Uy Leider Vámonos Puta Ah no 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 sé si Ya siguen el partido O lo saqué No me acuerdo Leider 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 No Nos queda Nos queda a tiempo Mal cinturión A ver Cuanto lo sa Eso Ay Puta Otra vez 4-2 No No Ya Ya Esto No Nos jodimos Nos jodimos Nos jodimos Y empezamos Con las faltas Maricas Estamos en la B Dale Omar Vamos 4-3 Vamos a ver Si logramos El empate Y Omar Pérez Omar Pérez El máximo Debe del equipo De la historia Leider Preciado Puta vida Leider Preciado Segundo máximo Goleador Del equipo Nunca ganó Un carajo Con el equipo Pero bueno Fuck Fuck Mierda Ay La puta madre No cagamos Toca barrerlo Toca barrerlo Tocaba Claro Tocaba barrerlo Porque si no Se iba adelante Y chao Lo menos No se acabó Mierda Perdimos 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 Ganomillos Ganomillos 23 llegadas Para nosotros 18 para ellos Estamos Séptimos Octavos No Empatamos El octavo lugar Con Míllos Precisamente América el líder Tolima Cali Tawí Encecaldas Y Tawí Que ahora Es águilas doradas Encecaldas Chicos Bogotá El último De esa alianza Petrolera